¡Suscríbete! ¿Dónde crees que está la clave de tu buen rendimiento? Bueno, la clave está en que disfruto, que para mí entrenar no es un sacrificio, cuando yo deje de competir y seguiré haciendo lo mismo. Y luego, como ya lo he hecho prácticamente todo en el ciclismo, a cada competición que voy, aparte de tomármelo en serio, pero disfruto. Voy a disfrutar y voy dentro del sufrimiento, voy a hacerlo sin tensión ninguna, sin presión. ¿Qué podemos esperar de Alejandro en esta volta? Bueno, si Dios quiere y no pasa nada, todo va bien, que no hay ningún contratiempo extraño, yo creo que se puede esperar lo máximo. Miro la lista de corredores que tenéis, tanto la volta como el equipo en general, y veo que es un equipo, para mí, el número uno en casa, hasta por encima de Sky. Hay equipos muy buenos aquí, es una carrera del World Tour, pero está claro que con respecto al nivel que venimos, Soler viene de ganar para Iniza. Yo vengo de ganar a Abu Dhabi. Nairo, todos sabemos la clase que tiene y que estará bien de forma, o sea, sobre el papel, pues somos uno de los equipos referencia, pero nunca hay que menospreciar al rival, que hay corredores muy buenos, muy fuertes, equipos muy buenos, y ganar siempre es muy, muy complicado. ¿Qué os puede aportar Miquel? Hombre, el Landa, muchísimo. El Landa es un gran corredor y puede aportar y va a aportar y ya está aportando muchísimo en el equipo. ¿El objetivo de la temporada tuyo principal, esta cuál es? Para mí el objetivo es todo. Allá donde voy lo convierto en objetivo, y sobre todo, como he dicho antes, voy a disfrutar. Objetivo a mejor principal, principal, pues puedo tener el Mundial. Yo creo que a nivel, a mí como, yo creo que te hace mucha ilusión la Vuelta y el Mundial. Sí, está claro que la Vuelta me hace muchísima ilusión, pero bueno, ya he conseguido una Vuelta, Mundiales tengo, el que más medallas tengo, pero ningún Mundial. Sería, vamos, sería el dazo para el pastel, ¿no? Exactamente, sería el broche para mi carrera deportiva, y como broche, broche sería seguir hasta los 40 años y estar en mis quintas Olimpiadas. ¿Te gustaría llegar hasta ahí? Me gustaría llegar hasta ahí, sí. ¿Y ves que puedes llegar y...? Hombre, de momento tengo contrato hasta los 39 años. Un año más ya serían 40 y a lo mejor podría optar a las Olimpiadas. ¿Y después qué? Después pues ya veremos, a ver lo que hago. Ahora para acabar me gustaría que dijeras unas palabras mirando a la cámara para Mundo Deportivo. Hola, muy buenas, soy Alejandro Valverde y nada, quiero dar un saludo a todos los oyentes de Mundo Deportivo.